Un nuevo caso de homicidio se presentó en las últimas horas en la ciudad de Cartago. La víctima fue un electricista de 33 años identificado como Juan Diego Arias Jordán, quien fue atacado por desconocidos con arma blanca, cuando se encontraba cerca de las estaciones de servicio localizada en la calle 10 con carrera novena del barrio San Nicolás. La víctima recibió dos heridas en la zona lumbar y el toras. Con este caso, se eleva a 12 el número de homicidios este año en la ciudad y el tercero en el mes de marzo.